Del director Hanson Sanathen, Sonata de Otoño y de Derhund en Ingleden, el séptimo sello nos llega ahora aus den Leven der Marioneten. No se quede una marioneta, vamos. Dirige el sueco Ingar Berga y protagoniza esta cinta, Christer Bruggen, Ritter Erskantrinen y Pipi Langström. Este es un thriller lleno de efectos más especiales y de escenas impactantes que le subirán la adrenalina en To The Sky. Ay, por favor, perdón porque es que me he equivocado completamente porque todo esto que he dicho era para la película Vanilla Sky, más o menos. Una película famosa, Vanilla Sky o no?